Buenos días, buenos días a todas y a todos, me permito darle la bienvenida a este recinto al contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, bienvenido a este congreso. Saludo con el mismo respeto y afecto y les doy también la bienvenida al titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al magistrado José Antonio León Ruiz. A su vez también saludo a quien hoy preside la mesa directiva y es presidente del Congreso de Estado de Moquita de Alquilatura, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Sea también bienvenido a Quintana Roo y a este recinto al licenciado José Reyes Baeza Terrazas, representante de la Presidencia de la República. Saludo respetuosamente a mis compañeras y compañeros legisladores, bienvenidos todos. En junio del año pasado, los ciudadanos cambiaron la historia de Quintana Roo. A través del sufragio efectivo, manifestaron el hartazgo de un gobierno de excesos y frivolidades. Los ciudadanos revelaron el anhelo de ser dueños de su propio destino. Y aquí en este recinto, el contador público Carlos Manuel Joaquín González rindió protesta comprometido a cambiar la forma de gobernar para cambiar Quintana Roo. A un año de ese histórico día, hoy regresa a ser entrega de su primer informe de gobierno. Y con motivo de este acto, es justo resaltar que por primera vez en 12 años, un ejecutivo estatal no inició solicitando un nuevo endeudamiento. Por el contrario, envió a esta soberanía iniciativas que hoy son ley tendientes a establecer mayores controles en las finanzas públicas. Y así, el gobierno del cambio comenzó el rescate financiero con la reestructuración de la deuda pública y un plan de austeridad. Hoy, también se respiran nuevos tiempos de libertades democráticas. Se acabó la denostación de adversarios políticos y la calumnia. Cesó la persecución de aquellos que piensan diferente y critican al gobierno. Reconozco en el gobernador Carlos Joaquín a un demócrata convencido, sensible a la crítica y alejado de los tintes autoritarios del pasado reciente. Su presencia en este recinto es una prueba fiaciente de ello. También hay que decirlo, se acabó la subordinación entre los poderes e iniciamos una nueva relación de respeto, donde nunca más un poder legislativo al servicio de intereses ajenos, nunca más un Congreso traicionando a los quintanarruenses. Por el contrario, vivimos tiempos de transparencia y rendición de cuentas con cercanía y participación ciudadana. Y eso es lo que ha caracterizado el trabajo del Ejecutivo Estatal y la relación entre poderes. También tengo que decirlo con claridad, sin la alternancia política que impulsaron los ciudadanos, hoy sería imposible concebir este primer año de reconstrucción, de estabilidad financiera y de combate a la impunidad. Carlos Joaquín, cumpliste con tu palabra empeñada en campaña al presentar las denuncias que hoy tienen preso al exgobernador Roberto Borges y a otros funcionarios rindiendo cuentas por sus actos ante la justicia. A lo largo de este año, y sin faltar a la separación de poderes, la decimoquinta legislatura ha trabajado sin descanso para legislar en coordinación con los poderes del Estado, siempre en beneficio de los ciudadanos. La decimoquinta legislatura, todos los integrantes, todas las fracciones parlamentarias, trabajamos juntos para revertir el vergonzante paquete de impunidad y hoy hemos denunciado, sin afectar su presunción de inocencia y el debido proceso, a más de 84 funcionarios por un monto superior a los 11 mil 800 millones de pesos. Pero de cara al segundo, al inicio del segundo año de gobierno, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, integrada por los diputados Laura Beristay Navarrete, José Esquivel Vargas y el que hace uso de la voz, nos comprometemos a seguir legislando para desmantelar los vestigios del pasado autoritario y a seguir legislando para hacer leyes que le sirvan a la gente, cambiar las leyes para cambiar Quintana Roo. Y ello no debe impedir que podamos ser críticos y autocríticos, esa es la nueva característica de los tiempos que vive nuestra entidad. Y tenemos que reconocer que esa gran esperanza que unió a los Quintana Ronces aún no se ve concretada, aún falta mucho trabajo por hacer para convertirla en la realidad palpable que nuestro pueblo anhela. Por ello, respetuosamente exhorto a los titulares de las distintas dependencias estatales, a los titulares de los ayuntamientos, a que redoblemos esfuerzos para mejorar las asignaturas pendientes, a que revisemos las acciones, replanteemos las tareas, enmendemos los errores para poder cumplir con la gente en materia de seguridad, salud, educación, desarrollo económico y justicia social. Tengan por seguro que los legisladores haremos lo propio. No es fácil la situación en la que Quintana Roo fue recibido. Cual si hubiera pasado un huracán devastador, en esas condiciones se dio el cambio de poderes. No hay que olvidarlos, ciudadanas y ciudadanos. Por ello, los ciudadanos que gestaron la jornada histórica del 5 de junio, los convoco a no retroceder en las libertades alcanzadas, a no desesperar. Esto apenas comienza. Sabemos que ustedes nos pusieron y a ustedes nos debemos. Y en los próximos días, esta legislatura hará la revisión de la glosa del informe. Y llamaremos también, como lo hemos hecho desde el primer día en la forma de actuar de esta legislatura, a los titulares de las dependencias, para que vengan al Congreso a ampliar, a comparecer de cara a los ciudadanos de la información contenida en la glosa de este primer informe. No retrocederemos en la pauta que marcamos desde el primer día de esta legislatura. Tenemos claro que sólo organizados y trabajando en conjunto sociedad y gobierno, consolidaremos una nueva etapa de rendición de cuentas bajo el escrituino público. Hoy, todos los servidores somos conscientes, seamos conscientes, que actuamos bajo la vigilancia del nuevo sistema anticorrupción, que estamos sujetos a la nueva ley de rendición de cuentas y que hoy, afortunadamente para la historia de nuestro Estado, ya no tenemos ese coto de impunidad que representaba el fuero constitucional. Ciudadanos, los invito a que sigamos trabajando, a que recuerden que cuando la gente se organiza, el cambio se agiliza. Viva Quintana Roo, vivan las libertades y por Quintana Roo sigamos sumando esfuerzos. Muchas gracias.